Muchas gracias, ya son buenas tardes, pero ya viene el almuerzo, así que espero que en estos 20 minutos me acompañe a revisar este tema tan interesante. Quiero agradecerles a los organizadores y al doctor Luis Fernando Pineda por tener esta iniciativa en el primer curso nacional de gastroenterología en cuidado primario. Entonces, más de 100 millones de AINES son prescritos solo en Estados Unidos y en Europa el 33% de la población en general usó AINES en el último mes. En Colombia tenemos en un estudio de pacientes que consultaron por medicina interna, el 30% de estos pacientes tuvieron consumo de AINES. Y la justificación de este tema radica en el impacto que tienen los AINES en el tracto gastrointestinal. Hasta 40 a 50% de los pacientes que consumen AINES presentan lesiones endoscópicas en el tracto gastrointestinal. 30 a 50% con erosiones gástricas, 10 a 20% úlcera gástrica y uodenal. Y adicionalmente más del 40% presentan síntomas del tracto digestivo alto como conocemos dispepsia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, náuseas, hemesis y lo que más impacta. 2 a 4% presentan complicaciones serias como sangrado por úlcera péptica y perforación. Adicionalmente también afecta al intestino delgado con la enteropatía por AINES y al intestino grueso con sangrado y complicaciones que vamos a ver más adelante. El riesgo relativo de sangrado y perforación gastrointestinal por AINES es 3 a 8 veces mayor que los pacientes que no consumen estos medicamentos. Este riesgo aumenta en los ancianos 5.2 veces. Las complicaciones como hemorragia y perforación conllevan a más de 100.000 hospitalizaciones al año y entre 7.000 a 10.000 muertes al año con una mortalidad hasta reportada del 12%. ¿Y son estos efectos gastrointestinales a corto o a largo plazo? En realidad la gran evidencia que se tiene con respecto a los AINES son pacientes con consumo crónico. Sin embargo en este último metanálisis publicado recientemente en pacientes con sangrado gastrointestinal asociado a AINES, la gran mayoría, un 65% de los pacientes presentó sangrado por un consumo de menos de un mes y en una mediana de 15 días. ¿Cómo los AINES lesionan la mucosa gastrointestinal? Conocemos esta típica cascada en la que los AINES no específicos inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. La COX-1 que está comprometida en la producción de prostaglandinas, en la protección de la mucosa gastrointestinal y en la hemostasia a través de los tromboxanos y la COX-2 inducida por fiebre, involucrada en el proceso de inflamación y dolor. Aunque parezca tan exacta esta división, con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es tan así y la COX-2 también tiene que ver con la hemostasia y también tiene que ver con la protección gastrointestinal. Entonces los mecanismos de toxicidad de los AINES básicamente tienen dos vías, una es la tópica y otra es la sistémica. La tópica es principalmente caracterizada porque los AINES no específicos son ácidos carboxílicos con PK bajo, su acidez interactúa con los fosfolípidos, trastornan la barrera hidrofóbica y aumenta la difusión de hidrogeniones. Eso no ocurre con los COX-2, que no son ácidos y tienen una baja irritación de la mucosa, pero no por esto es que no tengan un efecto sobre el tracto gastrointestinal. Tenemos otros mecanismos, bueno acá también podemos ver como la aspirina al ser más ácida genera mayor lesión gástrica y tenemos otros mecanismos en el que el daño de la mucosa gástrica está dado básicamente por esos efectos locales que acabamos de ver, pero también por los efectos sistémicos principalmente. En el endotelio por la disminución de las prostranglandinas que conllevan a vasoconstricción, éstasis e isquemia y en el epitelio por la disminución de otras prostranglandinas como la E2 y la E1 conlleva aumento de la secreción ácida, disminución de la mucina, del bicarbonato, de los fosfolípidos y disminución de la proliferación celular. Asociado a esto los aines conllevan a un desacoplamiento de la fosforilación, disminuye el ATP intracelular y esto conlleva a que además de aumentar la permeabilidad, la mucosa no tenga cómo reparar el daño porque está afectada a la proliferación celular. Sumado a los aines tenemos helicobacter pylori que durante la mañana hemos hablado bastante de él, pero quiero recalcar que los aines más helicobacter pylori puede aumentar el riesgo de dulcera péptica hasta 64 veces y ha desangrado hasta 6 veces y esto básicamente es porque según el fenotipo de la gastritis que genera helicobacter puede aumentar o disminuir el pH gástrico y a pesar de que él aumente la producción de prostraglandinas por medio de la COX-2 no es tan efectiva para la potente inhibición que de por sí ya hacen los aines y la aspirina baja dosis. De modo que es fundamental tratar a los pacientes que tienen indicación de consumo aines o consumo de aspirina crónica con historia de dulcera péptica se debe tratar helicobacter pylori siempre. Adicionalmente a esos pacientes antes de iniciar el tratamiento, lo ideal es poder diagnosticar y darle tratamiento al helicobacter pylori antes del inicio, ya que el beneficio se ve es antes de empezar la terapia con aines o con aspirinas de bajo dosis. Al principio hablamos de manifestaciones clínicas pero quiero comentarles que si bien 10 a 20% presentan síntomas como dispepsia, solo en la mitad de ellos presentan lesiones endoscópicas y más del 40% de los pacientes que presentan síntomas solo son asintomáticos, es decir que los síntomas no se correlacionan con la apariencia endoscópica ni con la severidad del daño de la mucosa. Sin embargo pues vamos a encontrar a nivel endoscópico en la gastropartía por aines esas lesiones de hemorragia subepitelial, erosiones, ulceraciones gástricas, múltiples ulceraciones o incluso ulceraciones muy extensas a nivel del duodeno y como decíamos al principio también tiene una afectación no solo a nivel gástrico sino también en el intestino delgado con la enteropatía por aines que es un término que hace referencia al deterioro de la barrera intestinal que va a conllevar a mala absorción, enteropatía perdedora de proteínas, perforación o estenosis. La verdadera prevalencia, localización y extensión de la enteropatía por aines es incierta y esto está dado porque la herramienta diagnóstica principal con la que lo hacemos es la cápsula y pues conocemos que tenemos algunas limitaciones en cuanto a la realización de esta, el tiempo que consume, sin embargo la prevalencia de erosiones en cápsulas se ha reportado entre los pacientes con consumo de aines hasta el 70% que es muy alta. Adicional a ello pues hay una dificultad en realizar el diagnóstico porque tenemos que hacer también diagnósticos diferenciales, entre ellos la patología más importante, la enfermedad de Crohn. El mecanismo fisiopatológico en el cual los aines intervienen en el intestino delgado no es tan claro como a nivel gástrico y es que en el intestino delgado pues no tenemos el ácido y además tenemos la bilis, tenemos bacterias y son estas las que por medio de la beta glucoronidasa bacteriana fragmentan a los aines y conllevan a aumento de la permeabilidad del enterocito, posteriormente cascada inflamatoria que es la que nos va a generar todo el daño que vamos a ver en la video cápsula como es el área desnudada, las petequias, las erosiones, finalmente la úlcera. Y la ulceración en el intestino delgado puede tener cualquier forma, sin embargo las más vistas o típicas de los aines son estas ulceraciones circunferenciales que generan estenosis y síntomas de obstrucción y son las llamadas estenosis diafragmáticas. Les traje acá un paciente de la vida real que tenemos todos, pacientes con consumo crónico de bajas dosis de aspirina que presenta sangrado oscuro y en la video cápsula encontramos estas erosiones en todo el tracto del intestino delgado. En cuanto al intestino, bueno hemos venido hablando del intestino bajo pero en colon que vamos a encontrar, ulceraciones colónicas aisladas o difusas que generalmente están en el derecho, incluso en el irion y que hace más difícil el diagnóstico con enfermedad de Crohn pero que también puede estar en recto y que dado la dificultad de diagnóstico a este nivel son muy importantes las biopsias para diferenciarlas con otras etiologías como isquemia o como infecciones. Y ya veníamos hablando de todo lo que puede generar los aines en el tracto digestivo inferior y quiero comentarles algo muy interesante y es que en la última década lo que se ha visto es un descenso de las complicaciones de los aines en el tracto digestivo superior y un aumento de las complicaciones de los aines respecto al tracto digestivo inferior. Esto se ha podido considerar y dado que cada vez más usamos la gastroprotección, el IBP, para disminuir y pues en efecto se han disminuido las complicaciones del tracto gastrointestinal alto pero a su vez hemos visto con más frecuencia estas otras complicaciones. Y en los recientes estudios también se ha demostrado que el IBP usado en la gastroprotección aumenta el riesgo de sangrado digestivo bajo. Inicialmente con los estudios se había pensado en que era un posible sesgo de confusión por indicación, es decir, que no fuera el IBP en sí mismo el que aumentará los sangrados digestivos bajos sino que fuera el IBP un marcador de los pacientes que pudieran tener mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, estudios más recientes y ahora estudios ya randomizados, multicéntricos, en efecto nos han demostrado que el IBP es un factor de riesgo independiente para la presencia de lesiones mucosas en el intestino delgado. Este es otro metaanálisis en el cual el grupo que estaba sin IBP solamente con el COX-2 y el placebo presentó 17% de complicaciones frente al grupo que tenía el COX-2 asociado a IBP que presentó 44% de lesiones en el intestino delgado. Todo esto ha llevado a la hipótesis y es que el IBP altera la microbiota intestinal conllevando activación de la cascada inflamatoria, aumento de la permeabilidad, enteropatía y sangrado. Entonces, ¿uso de AINES e IBP en todos los pacientes? Bueno, con lo que les acabo de mostrar, no. En realidad se debe identificar cuáles pacientes deben de tener gastroprotección y cuáles pacientes con bajos riesgos de eventos gastrointestinales se debe evitar la prescripción inapropiada del IBP. Adicionalmente, el uso de COX-2 con IBP que nos han vendido últimamente en una única tableta, pues se debe tener mucho cuidado con ellos porque además de estos riesgos, pues no han demostrado tampoco ser tan costo efectivos. Y debemos buscar nuevas estrategias farmacológicas que no solo nos protejan el intestino delgado, perdón, el intestino, el tracto gastrointestinal alto, sino que también nos protejan el tracto gastrointestinal bajo. Para ello se han hecho estudios con probióticos, con protectores de mucosa, pero eso todavía está, digamos que en proyección. Entonces, identificar a los pacientes que requieran de IBP es necesario conocer cuáles son los factores de riesgo. El más importante es la úlcera péptica previa, adicionalmente está usar AINES en múltiples dosis, concomitantes anticoagulantes, corticoides o pacientes que tengan una edad de entre 70 a 80 años o que tengan la presencia de helicobacter pylori. Conociendo estos factores de riesgo, entonces vamos a clasificar a los pacientes en alto riesgo de eventos gastrointestinales con AINES, aquellos que tengan antecedente de úlcera péptica, que consuman anticoagulantes o que tengan la combinación de algunos de esos dos factores, riesgo medio, cualquier factor de riesgo de los anteriormente nombrados y riesgo bajo es que definitivamente no tenga ningún factor de riesgo. Y de acuerdo a esto, si el paciente tiene bajo riesgo de complicación gastrointestinal, no es necesaria la gastroprotección y si tienen medio o alto, definitivamente hay que adicionarle el IBP a ese paciente, que va a tener un consumo prolongado de AINES o de aspirina en baja dosis. Les traje este interesante estudio de los doctores Otero y el doctor Martín, que acaban de darnos sus interesantes charlas y ellos reunieron pacientes de la consulta externa de medicina interna y encontraron, bueno y esos pacientes estratificaron su riesgo si era bajo, medio y alto, encontrando que en los pacientes con riesgo alto, el 80% estaba con IBP de forma adecuada, aunque idealmente se requeriría un 100% para disminuir las complicaciones gastrointestinales altas. Pero lo más interesante es que los pacientes con riesgo bajo, que no deberían tener IBP, el 30% lo tenían inadecuadamente prescrito. Entonces en la práctica clínica actual nos enfrentamos siempre a varios dilemias y entre ellos uso de aspirina a bajas dosis con IBP, porque si bien la aspirina va a ser necesaria en la prevención cardiovascular, sobre todo en la prevención secundaria, porque hay varios médicos generales y eso es importante decirlo, en la prevención cardiovascular primaria todavía está muy controversial y no está tan claro el uso de la aspirina a bajas dosis y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si por un lado estamos colocando aspirina, estamos también aumentando los riesgos de sangrado y adicionalmente tenemos que la adición de IBP, si nos va a reducir los eventos gastrointestinales altos, pero ojo que pueden aumentar los eventos gastrointestinales bajos. Entonces en el uso de AINES se debe tener en cuenta lo que ya hablamos, la estratificación de los factores gastrointestinales y también cardiovasculares y ya para terminar, tener en cuenta qué tipo de AINES usar. Entonces tenemos ya en la última década varios estudios en los cuales el Celecopsip, que es un COPS2, se ha asociado con muchísimo menos riesgo gastrointestinal, tanto eventos bajos como altos, como vemos acá frente a los AINES no específicos, esto está confirmado con estudios más grandes en los que definitivamente el Celecopsip tuvo menor tasa de eventos gastrointestinales y por eso se recomendarían pacientes de alto riesgo de eventos gastrointestinales y por otra parte el naproxeno recientemente en un estudio de Lancel de 2013 mostró cómo el naproxeno definitivamente aumentaba las complicaciones gastrointestinales, aunque curiosamente no tuvo relación con los eventos cardiovasculares y esto conllevó a considerar que el naproxeno podría ser usado en pacientes con riesgo cardiovascular alto. De hecho, las guías, estas guías son europeas de tres asociaciones europeas que en ese reunieron y realizaron este algoritmo recomendando que en pacientes con riesgo gastrointestinal alto, sin riesgo cardiovascular o con riesgo cardiovascular bajo, se le podría dar el Celecopsip con el IVP asociado, pero si el riesgo cardiovascular aparece, ellos incluso recomiendan dar naproxeno. Sin embargo, hay estudios recientes como este del 2016 del New England en el cual en 24.000 pacientes evaluaron el Celecopsip frente a naproxeno y frente a buprofeno y encontraron que el Celecopsip pues no era inferior en cuanto a eventos cardiovasculares, o sea que ese miedo va a usar el COPS2 en cuanto a eventos cardiovasculares, pues con este estudio con bombos y pantillos se pudo celebrar que se podría usar, sin embargo hay que tener cuidado con todas las evidencias o todo lo que se nos muestra porque también es un estudio que tiene bastantes sesgos, sin embargo pues nos mostró que por lo menos se podría usar de forma segura y lo que ya sabíamos que definitivamente el Celecopsip disminuía los eventos gastrointestinales. Y este otro reciente estudio en el que se compara Celecopsip con naproxeno muestra que la recurrencia ensangrado gastrointestinal fue muchísimo mayor con el uso de naproxeno y definitivamente recomiendan evitar el naproxeno en estos pacientes. De modo que con estos nuevos hallazgos las pautas actuales en cuanto al uso del naproxeno se podrían revaluar en cuanto a las guías actuales que tenemos y esto nos puede ayudar para determinar nuevas pautas en la práctica futuro cuando vamos a elegir el AINES en determinado paciente. Y ya para terminar, en conclusión, primero que todo, los AINES ya vimos desde el principio tienen un gran y amplio espectro de manifestaciones clínicas a nivel del tracto gastrointestinal y es muy importante antes de formularlo valorar otras opciones si es posible, si definitivamente tenemos que usarlo, en todos los pacientes se requiere valorar, estimar el riesgo gastrointestinal, también el riesgo cardiovascular y también, como les dije en algún momento, tratar el licobacter pylori. Una vez valoramos el riesgo gastrointestinal, definir si requiere gastroprotección y definir que sólo la van a necesitar los pacientes con alto y riesgo moderado de eventos gastrointestinales y que en alto riesgo de eventos gastrointestinales se podría considerar el uso de Celecopsip más IVP como una buena opción con un adecuado perfil de seguridad. Y finalmente se debe prevenir tanto el daño del tracto gastrointestinal alto sin dañar el tracto gastrointestinal bajo y para eso pues vamos a requerir de investigaciones futuras con nuevas estrategias farmacológicas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.